Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Antes de entrar en detalles, puedes apoyarnos suscribiéndote a mi canal y presionando el botón unirse. Por favor, no olvides darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Las acusaciones de que Arsuzabank vetó a Handercel, quien fue presentada como la novia de su hijo Hakan Sabank, continúan sacudiendo el mundo de las revistas. La relación entre Hakan Sabank, el hijo de Omer y Arsuzabank, y la famosa actriz Handercel está en la agenda desde hace mucho tiempo. Sin embargo, se dice que hay un gran obstáculo ante esta relación, la aprobación de Arsuzabank. Según los periodistas de la revista, los pensamientos de Arsuzabank sobre Handercel son bastante negativos. Al parecer, Arsuzabank no ve a la joven actriz como una candidata adecuada para su familia y no ve con buenos ojos la relación. Tanto es así que esta situación causó revuelo en la prensa sensacionalista y Arsuzabank preguntó a los periodistas, ¿Estás buscando un vestido de novia? Se afirma que reaccionó muy enojado ante la pregunta y tomó las medidas necesarias para evitar que esta noticia se difundiera. Más detalles sobre el tema surgieron en el programa Soy Lemed Semolmaz. En el programa, se afirma que Arsuzabank utilizó expresiones como no puedo entrar en sociedad con esta novia y expresó sus reservas sobre el lugar de Handercel en la familia. Estas palabras se interpretan como que Arsuzabank desaprueba la relación y no espera con ansias la idea de un futuro matrimonio. Sin embargo, aún no está claro hasta qué punto todas estas afirmaciones reflejan la realidad o son solo rumores. Las familias Sabank y Ercel no han hecho ninguna declaración oficial sobre el tema y por lo tanto no tenemos información exacta sobre la situación real. Sin embargo, no hay duda de que se seguirán de cerca estos acontecimientos, que el mundo de las revistas espera con impaciencia. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Hand, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día.